Yo entré en combate en el contraataque que efectúa la compañía C el día 28 de mayo. En esa oportunidad avanzamos para tomar contacto con un enemigo y una patrulla adelantada nos avisa que se aproximaba efectivos más o menos de una compañía por el camino que une Darwin con Gugrin. En ese lugar, en una altura, desplegué mi sección y cuando el enemigo entró en el alcance de las armas, entró en el combate por el fuego. En esa oportunidad, después de aproximadamente 20 minutos de combate, de la fracción enemiga se comienzan a ver señas con cascos y fusiles. Inmediatamente la fracción hace un alto el fuego y del medio del dispositivo se levanta de la posición de cuerpo a tierra un grupo de tres hombres con el fusil levantado en señal de parlamento. Ordené el alto el fuego a mi fracción, hice lo mismo y avanzamos hacia el centro de un potrero. En esa oportunidad nos encontramos los dos hombres que habíamos avanzado. El hombre en inglés me preguntó si yo entendía el inglés, le dije que sí, y me dijo que si le entregábamos el armamento salíamos todos con vida. Yo le intervía que volviese a su puerto, le expresé que en dos minutos iba a volver a abrir el fuego y volvimos cada uno a otro puesto. Él hacia el lugar donde estaban ubicadas las tropas inglesas y yo hacia donde estaban ubicadas mi sección. Estarían distantes aproximadamente menos de 300 metros. Volvimos los dos pasos atrás en el potrero y un poco antes que yo llegue a mi posición me advierta de mi fracción, me doy vuelta y lo veo al teniente que estaba colocado del otro lado del alambrado, detrás de un poste y había bajado el fusil. Con lo cual se rompió un poco esta situación de parlamento que se había establecido. En forma inmediata comienza el fuego de una fracción que me había franqueado a mí, me había ganado a mi flanco. Y en ese momento comienza el tiroteo, queda el teniente con él y después continúo combatiendo con el resto de la compañía. El combate habrá durado 20 minutos más. Logramos desprendernos del rodeo que nos habían efectuado y logré replegarme con el resto de mi compañía.